Entonces, a ver, tenemos esta arena de correspondencia desobjectiva, entonces tenemos una relación entre conjuntos, conjuntos basados y subgrupos, el grupo que está actuando. En nuestro contexto, estamos tomando B1 conjuntos. Entonces, cuando la acción es transitiva, tenemos esto de acá. Entonces, tenemos, a ver, juntando 1 y 2, se tiene la clasificación usual de cubrientes. Entonces, basados, cubrientes conexos, si solo si, acción transitiva, acción transitiva, si solo si, subgrupo. Es decir, los cubrientes conexos sobre X, están en dirección, y bueno, aquí hay que decir algo, cubrientes conexos sobre X, módulo y subgrupismo, están en dirección con los subgrupos de grupo fundamental. ¿Y sus cubrientes conexos, están en dirección con los subgrupos de grupo fundamental o con las clases de conjugación de...? Son conexos, no, todos basados aquí. Bueno, lo de la conjugación es cuando no es basado. Pero si lo tienes con esa contradicción, ¿es cubrientes conexos? Ajá, los cubrientes, bueno, es que te abajo es esto, suficientemente conexos. Cuando la de arriba le pido conexos, todos conexos por trayectorias. Sí, conexos por trayectorias basados. Pasados. Pasados. ¿Sí? Sí, sí, está bien. ¿Por qué no? Este, este... Lo que puedes tener es, este... Así como está escrito, es cubrientes intermedios. No, cubrientes. Pero si lo quitas de arriba, si quitas el cubriente universal, Ajá. Entonces, si solo dejas son isomorfismos, aunque estén basados, van a ser por clases de conjugación de subgrupos de grupo fundamental. Es que es el teorema de Gambano. O sea, el cubriente es intermedio. Tienes el cubriente universal, el abajo. Entonces, un cubriente intermedio que tiene correspondencia respectiva con los grupos del grupo fundamental. Pero lo que tienes es la rima, ¿no? Entonces ahí está este... Eso te amarra que sí sean grupos distintos. Entonces, solo tienes grupos, este... Puedes tener el cubriente, la rima, que es el cubriente universal. Tienes el cociente. Y acá abajo tienes dos, este... Dos cubrientes conjugados. Que vienen de... ¿Cuánto es cubriente conjugados? Ah, ok. De esos grupos conjugados en el grupo fundamental. Entonces esos cubrientes son isomorfos. Pero no hay un isomorfismo que se levante al cubriente universal. Ah, pero... Y acá ahí sí se rompe lo basado. Ok. Entonces ahí abajo debe ser, pues, este... Curentios intermedios. Curentios intermedios. ¿Qué es eso? Que tenemos que al lado, ¿no? Que existe una correspondencia objectiva entre objetos intermedios y subgrupos. El grupo de autonomía. Sí. Entonces yo estoy acá y seguro que cuando tomas basados, se liquida la conjugación. En cuanto tomas subgrupos. Y la idea es esa. Lo de las acciones. Tomas comunsos basados. Por ejemplo, cuando la cosa no es basada, entonces los estabilizadores son conjugados. Entonces ahí sale lo de la conjugación de los subgrupos, el grupo fundamental. Entonces, es que todo está en el punto base. Si fijo el punto base de los dos, entonces va a determinar un grupo fundamental. ¿Qué haces de isomorfismo de esos? ¿No? O sea, intermedios pues ya serán otros. Bueno. Ahí hay... Igual hay algo chueco por aquí. Pero bueno. Sí. Pues sí. Pues eso es. Eso es todo. Ajá. Gracias. 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 ¿Hay preguntas para ver más preguntas? ¿No? No. Nada más. El producto preso, los gigantes, es que f sea discreto, que f sea un espacio por otro. ¿La cifra? Claro. Bueno, por ejemplo, ¿qué es el espacio vectorial? Entonces tienes representaciones del grupo fundamental en el espacio vectorial y eso te da, este, una casa de librados. Por ejemplo, supone que el espacio vectorial es un espacio vectorial complejo y das una representación del grupo fundamental en este... ¿Pero ahí cuál es la relación? O sea, es la... vas a tomar... Digo, construyes ahora fibrados vectoriales, pero que tienen una estructura extra. El grupo fundamental debe ser cuando nosotros no tenemos el sector vectorial. O sea, tomas... Ok. Ajá. Pues ahí puedes, o sea, con eso que hiciste también puedes construir ahora, este, un grupo de cuadrados. Bueno. Una acción... O sea, que proviene de una acción fundamental, que también es un objeto interesante. Ajá. Y solo que ahí unos temas de clasificación en que se las hace, este, mucho más, mucho más caliente. Ahí. Mmm. Bueno. Pues ahí hay una teoría que se llama la teoría de Kobayashi, que es una correspondencia de Kobayashi Nimitsu, que es para clasificar el caso en que, este, la representación, eh, cae dentro de... O sea, que, claro, pues eso es algo fundamental en el espacio vectorial, pero el espacio vectorial tiene una métrica furanita, y entonces representas con isometrías. Ajá. Ajá. Y este es un caso muy interesante en física de... ¿Y también? Ahí es cuando se... No puedes construir así. Así como lo hiciste todos, ¿no? Ok. Solamente que pides que el F sea una estructura extra, y que la imagen de tu fundamental tenga alguna propiedad extra. Por ejemplo, si el F es espacio vectorial, lo mismo que pides es que la imagen de este es el P1, ¿no? Este dentro de las cartoforfismos lineales. O puedes tener que estar dentro de los... Del reporte normal. O sea, que tenga una neta, o sea, que la imagen de un reporte normal. O si es complejo, que sea dentro del militar. Y entonces puedes construir realmente que es lo mismo que hiciste, luego sospechos interesantes. ok, bueno si, porque esa de allá es el asociado a las principales en este caso el X tiende de resultar un as pi 1 principal y ahí la asocian todos esos es un pi 1 principal y constituye esa mayoría de as principales fibrados principales entonces son fibrados vectoriales con una acción con una representación un poco limitada con la misma construcción salvo que lo único es el ases vectoriales pero todos los demás igual dicen entonces si se clasifican los ases vectoriales si se clasifican con los principales o N principales o GLE hay una teoría de clasificación si le pones más datos y es una teoría muy interesante ahí tienes que tener teoría genérica de María Andes oye Bruno, cuando tomas un cubriete con eso pasamos a este tema siempre hay una flecha de universal en uno de estos, ¿verdad? ajá, sí entonces todos estos ya son intermedios, ¿no? ajá, ok el universal, sí ajá, o sea si tomas uno de estos entonces hay una flecha de universal en cualquiera de estos, ¿no? si tomas el universal yo tomo uno de estos ajá, bueno bueno, todo basado sí, sí, sí todo basado como está ahí escrito basado sí, tengo esta ajá todos esos son intermedios en ese sentido, ¿no? sí o sea, es que como que lo que están diciendo era antes es que no sé si estamos tratando de pensar al cubriete universal como la cerradora elcorraica de un campo o no más todas las subvenciones de esa intención que sean como separables ajá o sea, sí, ok todos los cubrientes son intermedios en el universal ajá, dos subvenciones ya, dos subvenciones o sea, de esa crecer dices, el pico ahora es el que te cierra de arriba de tu división para acá y dices, es único, dices ajá sí sí, o sea ya estos ya son ya son intermedios sí y este es el cubriete, ¿no? aquí ponemos la constante ajá el cubriete sí, sí de hecho, usando esta función se prueba que este es un cubriete usando exactamente esto ah, ya no les dije los ejemplos del principio teníamos R y S1 y S1 y S1 y S1 entonces si se fijan R puedo, cualquier lazo que tracen R lo puedo contar un punto entonces R sobre el círculo es un cubriete universal ¿no? porque es simplemente conexo y es conexo por trayectoria el otro caso no es S1 cruz Z pues son un montón de copias de círculos y los círculos pues no los puedo contar un punto entonces no es simplemente conexo la acción del grupo fundamental en el de R es la misma que la del cubriete universal y se hace rato pero la acción de el PI1 de S1 para este S1 la acción de las fibras es la acción trivial este es el cubriete trivial ¿no? es simplemente poner tantas copias del espacio base como yo quiera en este caso una fibra de Z entonces bajo esa clasificación este es de donde viene de la acción trivial la acción trivial asocia jóvenes triviales eso lo quería decir en algo de eso oye Bernardo y si por ejemplo la acción solo es local o sea por ejemplo si tienes una de Cypher y pues a cada cachito le podrías hacer esta asociación ¿no? está actuando ahí un grupo este que bueno en este caso es finito y tienen un grupo de estructura entonces pasas las acciones y no sé si pase que se pegan bien los grupos finitos se pegan equivariantemente eso implique que las acciones hay un nombre equivariante de cachito a cachito y entonces se puede pegar toda la variedad y entonces también se puede extender la clasificación a a acciones localmente suaves o a pues si a a este 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 no sé igual estaría igual estaría o sea o sea que vayan adaptando diferentes grupos si o sea si por ejemplo los cíclicos y luego S1 estructural y les haces todo este procedimiento como respecto a S1 digamos ¿no? son grupos finitos en el caso si son grupos finitos si por cachos exacto ah esto es lo que hicieron como que se vean como otros por eso ya está tomas un grupo topológico si y sus grupos finitos si entonces son o no sé G conjuntos donde G es su grupo el grupo topológico si bueno si igual si pues si suena bien gracias yo no sé de que me están a los que dicen que se recubrían como que viene en mayor campo ahora que hay espacio fácil y un poquito universal y creo que hay un que mientras que el lado de la entrega va a aparecer un único grupo ¿el automorfismo? cuando cuando tomas el automorfismo del universal sobre X ese es el pi 1 entonces ahí se relacionan esos dos pero si si te vas a ver si intermedios entonces ya quedan otros bueno nada más lo de subgrupos conjugados son cubrientes no basados vamos que quede eso si estoy seguro eh ¿tienen alguna otra pregunta? bueno entonces agradecemos de nuevo a Bernardo gracias 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 y bueno entonces gracias gracias gracias